Mi experiencia y opinión sobre Zitan Arena. Seguramente la mayoría ya lo conoceréis, y para los que no, Zitan Arena se trata de un juego NFT que te pagan por jugarlo. Lo probé en su versión beta, pero no me atrajo mucho hasta que sacaron un evento donde las cajas valían menos y era una buena opción para empezar. He estado jugando con estos dos personajes. Personalmente, me lo he pasado bien porque he jugado con mis amigos, pero ni punto de comparación con cualquier juego de Supercell que se le compara. El juego en sí me ha cansado jugarlo, ya que juegas por así decirlo obligado y no tanto por diversión, que no quiero decir que tú igual no te diviertas jugándolo. Más que un play to earn, es más un play to win, ya que los personajes de calidad mayor son mucho mejores y no se premia tanto la habilidad. A pesar de que hay personajes comunes como Cluster o Big Papa que se puede competir con ellos. La economía del juego tampoco la considero muy buena, aunque dicen que van a meter eventos y utilidades para que el token tenga un uso. Ya que ahora mismo el THC para lo único que sirve es para venderlo, y su precio solo cae sin parar. Creo que esto lo deberían haber pensado antes para mantener una estabilidad desde el principio. Hablando de números, prácticamente habré sacado unos 50-100 dólares de beneficio como mucho en dos semanas, ya que mis personajes tampoco valen lo mismo que en mi inversión inicial. Y tampoco creo que consiga rentabilizarlos mucho más si juego todas las partidas y hago todas las batallas, por lo que he decidido sacar el THC generado y vender los dos personajes. También me gustaría daros un par de tips si decidís jugarlo. Y es que jugáis las partidas en equipo con vuestros amigos y acabáis a ganar muchas más. Y si puedes jugar con gente de copas bajas, mucho mejor, ya que el juego busca por copas o suele hacer un equilibrio, y se nota bastante si buscas con amigos que tienen pocas copas. En conclusión, no creo que salga muy rentable gastar nuestro tiempo en esto. Cuando haciendo cualquier estrategia DeFi o aportando liquidez con un riesgo bajo, vamos a conseguir prácticamente la misma rentabilidad de forma pasiva. DeFi o aportando liquidez con un riesgo bajo, ya que la misma rentabilidad de forma, 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 la misma rentabilidad